En mi país que tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país que tristeza, la pobreza y el rencor. Música Tú lo pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor mueve con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor, hoy se niega a beber en la fuente clara del olor. Música Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Música Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. Música En mi país Somos duros El futuro Lo dirá En mi país Que tibieza Que tibieza Cuando empieza Amanecer Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey, que le pueda marcar el camino. Que tibieza Que tibieza Que tibieza Cuando empieza Amanecer En mi país Somos miles y miles En mi país Brillará Y mi país Brillará Yo lo sé El sol del pueblo arderá Nuevamente al blanco mi tierra Que tibieza Que tibieza Que tibieza Te vay